Doctor Elizondo, vinimos hasta aquí, primer Congreso Nacional de Derecho del Trabajo. Realmente es un placer poder estar hablando con usted y acá en esta instancia en la sede de la UNR. Me imagino que también debe sentir satisfacción plena por este evento. Sin ninguna duda. Es el primer congreso que hemos podido realizar desde nuestra fundación. Hemos hecho jornadas, jornadas de debate. Jornadas de debate no solamente entre abogados y abogadas, sino con trabajadores, con organizaciones sindicales, con representantes políticos, en fin. Creo que hemos desarrollado un trabajo interesante en tiempos complicados para la clase de trabajadores. ¿Y se ve plasmado ese trabajo que realizaron en el Congreso de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que hay una gran presencia, incluso colma las expectativas, creo que supera incluso las expectativas, y esperemos que en su desarrollo podamos contribuir al debate, a un debate serio sobre la situación del trabajo en nuestro país. Un país que está creciendo, sin ninguna duda, pero un país muy desigual. Doctor, un país que está creciendo, como usted dice, pero también hay que tener en cuenta esto que se viene hablando de la Agenda 2030, la implementación de la inteligencia artificial, vamos hacia un trabajo nuevo en donde pareciera que el ser humano va a dejar de tener la relevancia que tenía como eje central de las organizaciones. ¿Hay que estar preparado? ¿Es necesario que los trabajadores hoy, como siempre, no, pero hoy más que nunca, conozcan sus derechos, sepan cuáles son y también a qué sector pertenecen y quién los tiene que defender, por supuesto? Yo creo que hoy más que nunca. Y por supuesto no nos oponemos a la tecnología, por el contrario, creemos que la tecnología avanzada hay que aprovecharla, tiene que tener una relevancia mayor incluso en el ámbito del trabajo, tenemos que modernizarnos, pero eso no tiene que implicar pérdida de derechos, sino por el contrario, nuevos derechos. Y con respecto a lo que usted dice, respecto a que la tendencia pareciera que es a individualizar la relación de trabajo y a quitarle al trabajador toda referencia, todo sentido de pertenencia a una clase, es lo más negativo que estamos advirtiendo en la forma de implementación de la tecnología. Es decir, a ver, el teletrabajo, no lo podemos negar, no podemos negar que el teletrabajo ha tenido un gran desarrollo, no nos oponemos al teletrabajo, pero queremos el teletrabajo con derechos, queremos teletrabajo en el cual se cumpla el derecho a la desconexión, como lo dice la ley 27.555, pero que lamentablemente a veces no se puede efectivizar. Y creemos que el teletrabajador también pertenece a un colectivo. El teletrabajador no puede dejar de ser un trabajador sindicalizado. El teletrabajador tiene que ser parte de su clase, no tiene que olvidarse de dónde viene y para defender sus derechos, necesariamente requiere esa pertenencia a un colectivo. Porque sin un colectivo de defensa de los derechos es imposible defenderlos individualmente. Doctor, con una palabra que dijo, me hizo acordar a palabras que utilizó el diputado nacional Federico Angelini hoy por la mañana en la visita de Patricia Bullrich, cuando le preguntaron cuáles eran los objetivos y uno de sus objetivos es, como candidato, él al gobernador de Santa Fe y ella a Presidenta, dijo que había que modernizar el trabajo. ¿A qué piensa que se refiere teniendo en cuenta la línea de pensamiento? Bueno, modernizar el trabajo es una expresión muy general con la cual yo podría estar de acuerdo en principio. Por supuesto que hay que modernizar el trabajo. Si hablamos de la incorporación de tecnología, necesitamos mayor incorporación de tecnología, sin ninguna duda. Ahora, si eso implica el retaseo de los derechos conquistados por los trabajadores en más de 100 años de lucha, no estamos de acuerdo. No queremos esa modernización. No vamos a hacer lo que hacían los ludistas en los comienzos del movimiento obrero que rompían las máquinas. No estamos en eso. Por el contrario, creo que estamos en la necesidad de construir una ética del trabajo, pero una ética colectiva del trabajo. Ojo, no podemos separar a los individuos entre sí y mucho menos podemos aceptar que desde el espacio que representa el doctor Angelini, se esté propiciando la aprobación de leyes que eliminan la indemnización por despido arbitrario. Lo cual implica violar la Constitución Nacional. El artículo 14-B de la Constitución Nacional que determina que los trabajadores tienen derecho a la protección contra el despido arbitrario. Nosotros decimos que tienen derecho a la estabilidad, que no es solamente el empleado público, sino también el trabajador privado tiene derecho a la estabilidad. Y estos señores dicen, por el contrario, de que no tienen ningún derecho a la estabilidad. Ni siquiera cobrar una indemnización. Entonces, proyectos como los presentados en el Congreso de la Nación, que todavía no han sido tratados, me parece que merecen el repudio de nuestra sociedad, no solamente de los trabajadores, y no solamente de las organizaciones sindicales. Mucho menos podemos tolerar que se propicie la penalización de los actos de protesta y de la huelga en particular. Pareciera como que también se quiere proscribir la huelga. A través de sus manifestaciones diversas que se dan en la práctica sindical desde hace mucho tiempo. Bueno, pero con el argumento de que hay que evitar los excesos, entre ellas la senadora Carolina Lozada, ha presentado un proyecto en el cual plantea la penalización, con pena hasta de 6 años, de aquellos trabajadores que participen en movilizaciones o en bloqueos, los llamados bloqueos. Hemos visto muchos bloqueos en nuestro país. Cuando los propiciaban las patronales del campo, al contrario, se los aplaudía. Y estuvimos 6 meses en el 2008 paralizados por un reclamo contra la 125. Yo no voy a reivindicar la 125, no es el momento, en este momento. Estamos hablando de los derechos de los trabajadores, estamos hablando del respeto por los derechos de los trabajadores y si hablamos de modernización, también creo que necesariamente tenemos que pensar en una reducción de la jornada de trabajo. Porque la jornada de trabajo que tenemos se aprobó hace 93 años, en 1929, con una mala copia, digamos, o mala ratificación del convenio número uno de Washington de la OID. Porque el convenio número uno de Washington de la OID decía 8 horas de trabajo y 48 semanales. La ley que tenemos en vigencia, la 11.544, dice 8 horas diarias o 48 semanales. Con lo cual, en la práctica, los trabajadores, jornada normal son 9 horas. Tenemos 9 horas desde 1929. Y a veces tampoco se respeta, también hay que decirlo. Ahora bien, nosotros entendemos que en este momento, con el avance tecnológico que existe, con la posibilidad que la tecnología le da a las grandes empresas, a gran capital, de tener un grado de rentabilidad impresionante, una rentabilidad cada vez mayor. Y yo digo la rentabilidad financiera, que precisamente es lo que marca fundamentalmente esa rentabilidad. nosotros creemos que se impone la necesidad de una jornada que no exceda de los 35 o 36 horas semanales. El proyecto de la diputada Orma Echea habla de 6 horas diarias, 36 semanales. Y decimos, y 36 semanales. Oh, 36 no. 6 horas diarias porque es importante para el trabajador y la trabajadora por su condición de persona vulnerable también. El hecho de trabajar no significa que no sea vulnerable. Vulnerable a las condiciones de trabajo y vulnerable psíquicamente a los efectos de trabajo. Y en ese sentido, nosotros creemos que cuando en el mundo, cuando los franceses, en plena euforia del neoliberalismo, obtuvieron las 35 horas semanales, con todas las dificultades que eso supone en este momento, yo creo que la República Argentina puede hablar también de 35 o 36 horas semanales.